La guitarra La guitarra Solo para la mano del cereal Con el Chablis de Perrot Al Nicom不是 En Santana Michi Al Huepi Al Calier Ahí nos aplacemos Veinticinco de octubre Convido a Superesco Vadi En Vila Organización Árbacto Al Paco ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ey! 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 ¡Llegados por una vencerada! Y nos encontramos... A la organización que hemos conseguido... Y nos sirve equipo, exigiendo... Para los que faltamos... Nosotros somos equipos del arte... Somos de San José, son del medio, de la esquina de la alegría, organización Javis, organización LV, con 20 rubios, chicos Javis, chicos 18, por los dos, para Javis, el inicio del sol, Alexis, como son, Lopuki, Raspita, Angelo, W, Colona, siempre con el alcanzable Alexis, ¡Eh! ¡Eh! Dios en el cielo, la mente y la gloria, famosos juventos, las bellezas nos hacen historia, el famoso Pudri, el Chumpillo, Pero y el Conejo, para el perro almeno, la valla que nos mandó, siempre con el chenito, pero nada de nosotros, ¡Baila de Chumpito! ¡Baila de Chumpito! ¡Eh! 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 ¡Saca la bota para la otra bota! ¡Saca el cemento para el momento! ¡Solos, morebles, no nos vuelven! ¡A la Juan Paulina, el cuello! ¡El cuchillo y el rato! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Suscríbete! 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 ¡Ave! ¡Publicidad de CR15! ¡Banco! ¡Algo más bien! ¡Presente completo nois y lo quien sabe! ¡No se les olvide lunes 19 de diciembre! ¡Ayer el grande de Cisquita! ¡Ulises Morroy y mi compadre sonido con... ¡Avora! ¡Esa! ¡Esa!